el trípode señoras y señores suena la pista suena suena una loción de arabia ¡Vamos! En la pista, lote número 41, son 24 bucerros, 24 búfalos, machos de levante Peso total para ellos, 5.400 kilos Peso promedio para cada uno, 225 kilos La base, 6.000 pesos por kilo Provenientes de Puerto Boyacá Pesados a las 7 y 59 de la mañana Lote número 41